Estamos en comunicación telefónica con Néstor Cadal, es gerente institucional del grupo Vía Bariloche y queremos conocer, bueno, cómo está impactando todo lo que tiene que ver con los micros de larga distancia porque están sin servicio hace un montón de tiempo, ¿no? Desde que se ha dictado específicamente la cuarentena. Néstor, bienvenido. Cecilia y Andrea de Informadísimas. Buenos días, Cecilia y Andrea y a toda su audiencia. Bueno, contanos específicamente desde cuándo están acatando esta medida del no funcionamiento. Bueno, estamos desde los últimos 10 días del mes de marzo, alrededor del 20, se dio una resolución de la Secretaría de Transporte, del Ministerio de Transporte más precisamente, donde paralizó la totalidad del servicio de larga distancia. ¿Cómo están manejando, Néstor, en este sentido, el déficit operativo, no? Porque, bueno, imaginamos que hay que mantener la flota de micros, los empleados, algunos compromisos que uno entiende serán, bueno, paritarias. ¿Cómo están manejando esta estructura? Mirá, no debería ser necesario aclarar, porque por más que las empresas no operen, deben seguir abonando los salarios y los demás costos fijos, ¿no? Es una obligación que en absoluto considero que es impostergable, pero de muy difícil cumplimiento en el escenario actual. Según nos advierten, la mayoría de las compañías a nivel nacional todos están atravesando por la misma problemática. ¿Cuántos trabajadores tiene a nivel local Vía Bariloche? Y Vía Bariloche a nivel local estaría alrededor de unas 1.700 personas. ¿Empleados? Sí, sí, entre todo el grupo. Ah, en todo el grupo. Y específicamente de Tandil, ¿cuántos empleados? Y en Tandil estaríamos cerca de las 200 personas, con todo lo que es la zona de influencia, ¿no? Nosotros con Cancela Tandil. Bueno, digamos que el primer mes se pudo pagar por este remanente de los primeros días. ¿El tema es de ahora en más? Claro, yo manejo algunos números muy importantes, porque además presido en una de las cámaras de transporte, el sector venía facturando casi un 48% de ocupación, a nivel sector, ¿no? Sí. Esto significa alrededor de unos 4.500 millones de pesos, a razón de unos 130 millones de pesos diarios que recarga toda la actividad. Precisamente tenemos entendido que desde varias cámaras están solicitando que se declare la emergencia sectorial. ¿Qué implicaría esto, Néstor? Bueno, si nos han comentado que sí, que se está trabajando en el tema de la emergencia, y esto implica que después el Estado tenga alguna herramienta que posibiliten alguna suerte de compensación a la actividad. Sin la declaración del Poder Ejecutivo de la Ley de Emergencia Sectorial, no tienen posibilidades de compensar ninguna asistencia que trabajemos junto con el Estado, que podría llegar a ser. Hay varias, nosotros estamos pidiendo por ahí, en el caso que se reanude la actividad, tener los peajes de las rutas bonificadas, tener un precio del gasoil subsidiado como lo tiene el sector del urbano, algunas medidas impositivas, hay un universo de medidas que podrían beneficiar a la actividad, pero siempre y cuando se declare la emergencia del sector. Sí, pero bueno, para eso se necesitaría también que los políticos también se reunieran para trabajar. Bueno, sí, entiendo que deben de estar reunidos y tratando de encontrarles la solución, porque no solo está nuestra actividad pasando por estos momentos que no tienen recaudación, sino que hay otras actividades, entiendo un poco la problemática del gobierno, pero bueno, nuestra actividad es una actividad bastante importante, no quiero desmerecer a otras actividades más pequeñas, pero nuestra actividad es importante, Cecilia. En este panorama, vamos a recordar que estamos dialogando con Néstor Cardal, gerente institucional del Grupo Vía Bariloche, en este panorama, Néstor, entendemos que muchas firmas que operan a lo largo y a lo ancho del país se ven también imposibilitadas de despedir o suspender empleados, teniendo en cuenta el DNU que ha emitido el Gobierno Nacional. ¿Ustedes evalúan algún otro tipo de medida o también llevar a la mesa de debate esto? Mirá, nosotros estamos evaluando que el regreso de los viajes será mucho menor y diferente, y esto estará vinculado con el temor de la gente también, estamos analizando que cuando se reanude la actividad, podrá ser alrededor del 30% de la frecuencia, cumpliendo con protocolos sanitarios, que estamos prácticamente elaborando conjuntamente con el Estado aquellas medidas sanitarias para la prevención del COVID-19. Pero por supuesto que entendemos que la gente no se va a trasladar en los medios de transporte masivamente, esto ya tiene que ver mucho con el temor de que la gente va a tener, al momento de viajar, los servicios públicos, porque, por lo que se nos dice, es una actividad que podría ser trasladada del virus, ¿no? Claro, porque, a ver, en el supuesto caso que se tomara una medida como la de llevar cierta cantidad de pasaje, ¿no?, con el distanciamiento personal entre butaca y butaca, ¿esto tampoco es redituable para las empresas? Claro, bueno, ahí hay otro problema. Te decía anteriormente que veníamos ya trabajando con una ocupación del 48%, la actividad ya venía haciendo presentaciones que estaban amenazadas a la sustentabilidad del sector. Si veníamos antes de la pandemia, veníamos trabajando con un 48% de ocupación, y a esto le sumamos que en el arrancar vamos a tener un 30% de las frecuencias que normalmente desempeñamos, y a ese 30% con un distanciamiento social, esto hace que la actuación económica de las empresas se vea seriamente afectada. Volviendo al tema de los trabajadores, ¿se prevé la posibilidad de hacer un pago menor? ¿Ya se ha reducido, obviamente, al no cobrar las horas extras que realizan habitualmente? ¿Se está pagando el básico? ¿Se hace un arreglo casi personal, diríamos, para poder cumplir con todos? ¿O ustedes se manejan directamente con el CONUTA, con el gremio? ¿Cómo se está trabajando esa parte? Por lo que he leído, con respecto al tema, lo prevé la Ley de Contratos de Trabajo, el artículo 223 bis, que prevé acuerdos con el personal, pero en el caso nuestro entendemos que todo acuerdo que arribemos tiene que ser a través de la Unión Trambeos Automotor y dentro del marco de un expediente en el Ministerio de Trabajo. Para eso hemos solicitado al Ministerio de Trabajo que convoque a UTA y nos convoque a nosotros para arribar a un entendimiento con el gremio que se nuclea a los trabajadores, a lo efecto de que entendemos que no todos van a poder trabajar como venían trabajando, haciendo las horas que todo el mundo hacía. Antes te decía que suponemos que cuando la actividad arranque va a arrancar con un diagrama mínimo, alrededor del 30%, que hace que haya gente que no va a poder cumplir su ciclo mensual de horas. Entonces para eso tenemos que, con el gremio, encontrar alguna solución de ver cómo ven ellos de acá para adelante, cómo vemos nosotros de acá para adelante, esto día a día, minuto a minuto, como normalmente se dice, ir viendo y tratar de que todo el mundo trabaje y entendemos que van a tener algún básico reducido, porque, como te decía, no quiero ser reiterativo, no va a volver la actividad cuando arranque a cumplir con toda la totalidad de las frecuencias. Queda claro. Bien, Néstor, le queremos agradecer muchísimo por esta comunicación con el eco de Candil, con el canal y con la radio, ha sido muy amable. No, gracias a vos. Adiós. Gracias. Bueno, estuvimos conversando con Néstor Carral, quien es gerente institucional del grupo Vía Bariloche, bueno, otro de las tantas empresas afectadas con lo que tiene que ver el sector, ¿no? En realidad, específicamente, que, bueno, tiene que atender al pago de salarios y todas las obligaciones había así por haber y hoy es el sector que está vedado directamente, no te podés transportar. Así que veremos, porque ya decía Néstor, estamos, previo a la pandemia, trabajando el 48%. Ya venía complicado. Ya viene complicado. Entendemos que después de esto podremos trabajar un 30%, bueno, un sector que nuclea también muchísimos trabajadores. Veremos cómo continúan.